De nuevo el sector transportador fue víctima de la inseguridad en carreteras del Valle. Un tractocamión fue incendiado en la vía al mar. Este fin de semana, desconocidos le prendieron juego a una tractomula en la vía de Buenaventura cuando hombres armados bloquearon la carretera entre la Delfina y Zaragoza utilizando tronco de madera. El procede a detener el vehículo, lo abordan, lo sacan del carro, lo colminan por la fuerza y proceden a incendiar el vehículo. Los lugareños se llevaron la carga de maíz. Mientras tanto, los transportadores aseguran que saben quiénes fueron los autores del atentado. El acto como tal es un acto terrorista promovido por el grupo al cual dijeron pertenecer, porque no es mi conductor el que lo dice, sino que ellos se identificaron como miembros del ELN. El gremio del transporte reconoció que para las autoridades es muy complicado vigilar cada centímetro de la vía. De hecho, para quemar un vehículo no necesitan sacar 120 hombres. Con que vayan tres o cuatro a lo máximo, logren inmovilizar el vehículo y prender fuego es suficiente. Este año, dos tractomulas han sido incineradas en la vía a Buenaventura. ¡Gracias!